Una vez más me encuentro sufriendo de amor Tu recuerdo en mi pecho y en el fondo de este gran dolor Solo un corazón vivió, murió y cedió por ti Solo intento olvidarte, no pensarte y sigues aquí Aún robas tu mi existir, aún rotas por mi cabeza Me despiertas en sueños que lleno luego con esta tristeza Inspiras mis letras, creas todos mis sentimientos Odio tu recuerdo, pues no puedo regresar el tiempo Volver algunos momentos que siento ya tan lejanos He cambiado, perdí esa inocencia, más nada he ganado He dado más de lo que valgo por ti, morí en tus ojos Soy un vago, más no salgo de aquí, de mi corazón roto En tu recuerdo floto y mi ojo por momentos En vez de ver físicamente, vieras los sentimientos Lo siento, hoy sé que nunca fui perfecto La vida siempre fue difusa y no aprendí el concepto En su defecto, te amo más de lo que quiero Quiero darte mi vida entera y tú me desprecias eso No entiendo, qué hay que hacer para conquistarte Sé que no es nada fácil, pero estoy harto de no alcanzarte Recordarte y soñarte todas las noches ¿Quieres una canción? Bien, pues ya te he escrito millones Cautivas mis emociones, traiciones todavía cosas Cambié mi forma de ser y muchísimas otras cosas Es que ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir más dolor No tengo nada que perder, quiero irme de este mundo En un mar de recuerdos estoy, no cabe en mi cabeza Un segundo en tu vida es quien soy de tener esta tristeza Me perdí entre tus recuerdos, pues muero en esos momentos Hoy sé que este sentimiento que expreso no es lo que muestro Cansado del mismo sueño, te intenté echar de mi mente No logré mi cometido, más que nunca estás presente No sé si quiero verte o hablarte, pues me haces daño Quisiera poder soldearme, pero no sabes cuánto te extraño Cuánto te amo y no avalo lo que te digo Yo por ti daría todo, es muy tarde para decirlo Tarde para amigos, no amigos y más traiciones Tarde para desquitarme y soltarte esto de canciones Aún guardo conversaciones, mensajes que me mandaste Guardo en llave tu recuerdo, por más que quiero olvidarte Ya logré aguantarme todo, porque seas feliz De repente me dices que no es así, que te he herido a ti Lamento expresarme así, no como todo Si te hubiera dicho antes y en persona, sería de otro modo Estoy solo en mis ojos, solo quieren verla a ella Verde es una tortura, pero la tortura más bella Es la más linda princesa, más no soy su caballero Soy un poeta que expresa el sentimiento puro y sincero Volando al tras del suelo, sueño que aún te tengo Despierto y me carcomo el recuerdo que nunca fue cierto Cada minuto te pierdo y no te dejo de pensar He intentado olvidarte y tu recuerdo es lo más real Y es que ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir más dolor No tengo nada que perder, quiero irme de este mundo En un mar de recuerdos estoy, no cabe en mi cabeza Un segundo en tu vida es quien soy, detén esta tristeza Y es que ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir más dolor No tengo nada que perder, quiero irme de este mundo En un mar de recuerdos estoy, no cabe en mi cabeza Un segundo en tu vida es quien soy, detén esta tristeza Este es tu recuerdo Y aún sigue Sin fin record Son sentimientos Sentimientos